Ya hemos complicado la vida siete veces y ahora vamos a multiplicar siete por dos para complicar catorce veces. Entonces, lo bueno que no es arbitrario, o sea, hay patrones y esto sí simplifica el asunto. Pero vamos a ver que en todos los sistemas, los siete sistemas, hay imperfecto además de perfecto. Entonces, vamos a ver ahora en el resto de esta sesión o en esta sesión vamos a ver cal imperfecto. Hasta ahora hemos visto cal perfecto. Y tengo que decir que hay un gran debate entre los hebraístas en cuanto a cómo explicar la diferencia entre perfecto e imperfecto. Y como no soy hebraísta no voy a meterme tanto en eso, pero hay algo de explicación. Pero, ¿qué manda? El contexto. Entonces, no hay explicaciones completamente satisfactorias para todos. Pero, vamos a ver algunas diferencias entre perfecto e imperfecto. Cosa que ya hemos visto. Un poco. Bien, vamos aquí en la página 132. Se forma el imperfecto del cal tomando el infinitivo constructivo del cal. Ahora, no hemos mencionado el infinitivo todavía. Entonces, está como sacando algo que no hemos estudiado todavía. El infinitivo constructivo del machal es meshol. Y luego le agregamos un juego fijo de préfijos y sufijos. Además, uno hace cambios en la vocalización. Si son necesarias. Bien. Necesarias. Bien. Vamos a ver la tabla de los prefijos y sufijos. Y estos son fijos. Los pueden contar con estos. Entonces, es y, ti, 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 e. Entonces, es yod, taf, 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 ale. En singular. Y luego en plural. Yod, taf, 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 nun. En plural. En singular no hay sufijos excepto en segunda persona femenina singular, que es una yod. En plural hay unos sufijos, es u, y esto debemos reconocer de ellos. Y luego na, otra vez u, y luego na. Y aquí, tercera y segunda, masculino plural, tienen el mismo sufijo, pero el prefijo es diferente. Es yi en lugar de ti. Pues aquí el patrón es un poco diferente que en el perfecto, ¿no es cierto? O muy diferente. Bien. Bien. Y luego hay ciertos cambios. Vamos a ver ejemplos en lugar de ver las reglas, porque los ejemplos a lo mejor pueden asentar mejor la idea. Vamos a ver. Cal imperfecto. Entonces tenemos. Shemol. Entonces tenemos. Yim shol. Tenemos tim shol. Tim shol. Que son idénticos. Tim sheli. Y luego am. Perdón. Em shol. Y luego yim shelu. Tim shol. Tim shol. Tim shol. Tim shelup. Tim shal na. Y nim shol. Tim shol. Tim shol. La shol. Debajo de la primera consonante del tema será muda. Porque aquí tenemos, estas son como sílabas cerradas. Entonces, yim, tim, em, yim, tim, nim. Bien. Y luego hay reglas que tienen que ver con cambios de vocales. No vamos a examinar a fondo las reglas. Vamos a ver, eh, tratar de agarrar un poco de los patrones. Entonces, aquí en el punto 4, en página 133, dice, a veces el sufijo de la tercera persona masculina plural y la segunda persona masculina plural aparecen como un. En lugar de u, aparece como un. Puede haber un un ahí, puede haber ahí o puede no. Entonces, puede ser, ah, yim, shelu, o yim, shelun. O puede ser, tim, shelu, o tim, shelun. Entonces, no se asusten si encuentran ahí algo, eh, una nun ahí volando. Bien. Él escribió, katav. Entonces, es, yik, tov, tik, tov, y perdón, sigue en la próxima página. Pero plural es, en tercera persona masculina plural, es, yik, tebu, y luego tercera persona femenina, femenino plural, es, tik, tov, tovna. La siguiente página sigue en el paradigma para ketav. Entonces tic tov, tic teví, hak tov y luego tic tevú, tic tobna y nik tov. Bien, pues otros verbos aquí que son fuertes y siguen el mismo patrón, estos verbos fuertes, el mismo patrón que mashal. Y vimos mashal en el primer paradigma que vimos aquí, todos estos iguales, algunos que ya conocemos. Entonces Sakar, el recordó, Katav, el escribió, Malak, el reinó, Katal, el mató, Hakad, el visitó. Y estos también, Shabat, Shabar, perdón, el quebró, Shabat, el descansó, Shabar, el guardó y Shabhat, el juzgó. Algunos verbos de estado tienen patá en lugar de cholem por la vocal del tema. Por ejemplo, aquí, Kalim perfecto de Kaved, el era pesado o grado, es Yikbad, en lugar de, vamos arriba, Yiktov. Entonces, en lugar de la O, tiene una A. Entonces, Don, 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 Dos. Aquí, Yikbad, Tikbad, Tikbad, Tikbedu, Bedu, Do, Bedi, perdón, Tikbedi, Akbad, y luego plural. Significado, y aquí es donde está un poco difícil. Los imperfectos pueden ser usados con diversos significados. Con frecuencia se tiene que consultar el contexto para definir el significado que el autor quería expresar. Sin embargo, existen varios usos del imperfecto que son bastante evidentes. Los siguientes ejemplos jamás cubren todas las posibilidades. 41. Uno de los usos más comunes del imperfecto es describir una acción sencilla en tiempo futuro. Tiempo futuro. Unos ejemplos. Pues, un rey, pues un rey, pues melek, reinará sobre, y aquí es el nu, sobre nosotros. Y aquí, yo estableceré contigo, y aquí es yo cortaré contigo, pacto, un pacto. Sí. Bien. ¿Por qué, bueno, a lo mejor esa pregunta iba a ser como unas cuatro clases, pero, ¿por qué específicamente en ese caso, cortaré y estableceré, se usan como sinónimo, siendo que en realidad, pues no lo son? Es un dicho hebreo. Ellos no establecen pactos, ellos cortan pactos. ¿Es también el ritual que cortaban y pasaban por el medio de él? Hay dos menciones en Jeremías y también en Génesis de ese rito. Y a lo mejor de ahí viene la idea de cortar un pacto. Aunque cortar, pues sería como terminarlo, ¿no? Para nosotros, por eso en español no debemos decir, no debemos traducir cortar, porque puede dar la idea de qué. De que ya se acabó. Ya se acabó, cortamos, o sea, ya acabamos. Entonces, es buena observación. Entonces, no podemos siempre traducir el dicho, tenemos que ver lo que es equivalente en nuestro idioma. Aunque desgraciadamente estamos perdiendo algo, ¿no? Porque decimos estableceré, o sea, evitamos el malentendido, pero perdemos algo de lo incisivo. Es más fuerte hablar de cortar un pacto que establecer un pacto. Entonces, ahí tiene que explicarse a lo mejor en el sermón o en la clase. Bien. Y aquí, ¿alguien quiere? Y aquí tenemos la traducción. ¿Y tú? Reinarás. Sobre. Sobre Israel. Ok. Muy bien. Y luego, ¿alguien más? Lo, eh, me, shol, ani, bacham. Ok. Entonces, esto es no. Lo es no. Y no. Reinaré. La alef es, es yo. Entonces, la a, la alef es yo. Es primera persona singular. Yo no reinaré sobre ustedes. Y esto es ani, que es yo, simpático. Es redundante, porque ya sabemos que es a, alef, entonces es yo, pero es redundante. Y no reinaré yo sobre ustedes, o sea, en ese orden. Es ese, es enfático ahí. Y luego, ¿alguien? Y me lo juro. Y me lo juro. Es yim. Yim lo juro. Lo juro. Yim lo juro. Yim lo juro. Yim lo juro. Ok. Entonces, este, por, por mí. Aquí es por mí. Reinarán. Perdón. Reyes reinarán. Entonces, este, melakim es reyes. Y reinarán. Por mí, reinarán reyes. Ok. Es un uso. Otro uso con frecuencia. Se usa el imperfecto para expresar acciones que son contingentes o dependientes de otros factores en el mismo contexto. Las opciones son muchas de traducción. Y aquí entra muchas veces subjuntivo en español. O quizás condicional. Hay que recordarnos que son subjuntivo y condicional en español. Pero hay condicionalidad. Uno depende de otro. Y aquí hay unas palabras que son partículas. Que son palabras chiquitas. Que muchas veces van con lo que nosotros traduciríamos como subjuntivo. Por ejemplo, si, aunque, tal vez, quizás, perdón, debemos leer en español, en hebreo también, im, si, aunque, hola, tal vez, quizás, leer, ma'an, para qué, y para qué en español requiere subjuntivo. No es para qué, para qué, para qué, para qué ves, es para qué vayas, o este, o para qué veas. Ajá. Entonces, necesitamos subjuntivo allá. Qui, pues, por qué. Acher. El, lo, la, qué. Pen, a menos que. Y a menos que también en español necesita subjuntivo. También frecuentemente aparecen con pronombres o adverbios interrogativos como ek, como ma, que, mi, quien o la ma, por qué. Aquí unos ejemplos. Aquí dice, hola, yishmehu peit yehudá. Es quizás casa de judá. Quizás qué. Quizás oiga. Y nosotros en español podemos decir quizás oye o quizás oiga. Quizás puede usar subjuntivo o indicativo. 12 veces es con subjuntivo. Quizás oiga, no sabemos. Y luego, mi, Adonai, Asher, Ashmach, Bekolo. Entonces, ¿quién? El señor. ¿Para qué? Yo. Entonces aquí es Aleph. Entonces es yo. Oiga su voz. Y la expresión o la preposición de oír, oír su voz, es oír en su voz. Bekolo. Entonces es la preposición que ellos prefieren cuando es escuchar oír. Entonces, ¿quién? El señor. ¿A quién? Pues esto no es precisamente para qué, pero a quién yo escucho su voz. Entonces, para hacerlo más fluido, ¿quién es el señor para que yo oiga su voz? Otro uso. Ah, esto es el mismo uso. ¿Alguien? Ben? Ben. Ben, tih, tish, tish, tishqha, tishqha, tishq zichag, tishqh, tishqax. El oje... o el ojec... ¿Qué es? El ojeca El ojeca El ojeca Muy bien, entonces este y pen que ya acabamos a menos que A menos que Entonces aquí aunque no siempre se puede traducir así a menos que pero aquí a menos que vamos a tratar de hacerlo aquí Así, entonces este Tish Entonces Tish 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 será Tishka Tishka ¿Para qué? Te olvides O este, a menos que te olvides del Señor tu Dios y aquí es para no olvidarte Entonces vamos a tener que ser no creativos pero hábiles para traducir en algo fluido en español ¿Alguien? ¿Se anima? Lama Lama Tse Hiche 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 Losh Ni Digo Lish Lishmi Lishmi Aquí tenemos Shem con posesivo Ni Mi nombre Aquí con preposición Entonces De mi nombre a mi nombre Ajá Y aquí la traducción la traducción que tiene es ¿Por qué me preguntas? Por mi nombre Y aquí la pregunta en Isaías es Etmi Ashla Ashla Entonces aquí es primera persona con Aleph ¿A quién enviaré? Esh Eshla Muy bien Ok Otras otras dos funciones del imperfecto yusivo yusivo y coortativo para complicarlo un poco más en la página 136 yusivo abarca solamente las formas imperfectas del verbo puede ser usado por la segunda y tercera persona aunque esta última es más común tercera persona yusivo Un yusivo puede aparecer en cualquiera de los sistemas en verbos fuertes toma la forma normal del imperfecto de modo que solo el contexto lo identifica como un yusivo verbos débiles por otro lado aparece como una forma abreviada del imperfecto ¿Qué expresa yusivo? Deseo o mandato de quien habla frecuentemente tiene que expresarse con un subjuntivo en castellano pero aparece solamente en segunda o tercera persona vamos a ver unos ejemplos a veces la partícula nun alef aparece después de yusivos y coortativos quizás para ser los más enfáticos normalmente se le clasifica como una partícula de súplica entonces aquí hay una frase entonces es yis kar na ahí está la partícula na jamelek et adonai elo jeka entonces aquí es tercera persona singular y es se traduce como dígnese en subjuntivo que se digne al rey recordar pues quizás quizás más más corto sería que se acuerde acuérdese el rey al señor aunque aquí perdón perdón estoy mal porque aquí es aquí está en segunda persona no es como dígnete rey si no perdón esta es tercera persona es tercera persona masculino entonces es si aquí es y aquí es tú pero es a hablar con un con respeto en tercera persona pues aquí como cambia pero a veces este aunque nosotros en español quedaríamos en tercera persona que su señorío me vea con este no sé qué como su majestad también si su majestad pues algo así entonces aquí es tercera persona masculino singular que recuerde que su majestad recuerde que su majestad recuerde al señor nosotros probablemente diríamos su dios pero aquí es tu dios ok y aquí y aquí yim shelu bi que no se enseñore de mi y aquí es tercera persona plural y es como un deseo que no se señore bi en mi sobre mi justo que pero una pregunta donde apareció la partícula no está en este caso es es no siempre está ahí la partícula la 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 buena pregunta ok yish pot adonai veni vu ben neha juzgue el señor juzgue el señor entre tú y yo entre yo y tú pero en español es entre tú y yo entre yo y yo aquí es juzgue es subjuntivo cohortativo corresponde a las formas de primera persona del verbo imperfecto ambos singular y plural misma idea pero está hablando de mí o de nosotros entonces y cohortativo es es como seamos. Vamos a ver ejemplos. En inglés sería may I o may we, como un deseo casi como imperativo hablando a mí mismo o a nosotros mismos, algo así. Cohortativo corresponde a las formas primera persona, singular y plural, puede aparecer en cualquier sistema. Al contrario que yusivo es a veces alargado por tener sufijo en la sílaba aj, ya que es un sufijo vocálico que trae acento a sí mismo obligando cambios en las vocales. Pero ahí podemos a veces identificar el cohortativo. Vamos a ver en la página 137 arriba. En español no hay mucha diferencia entre yusivo y cohortativo. ¿Por qué? Porque podemos usar el subjuntivo para primera persona, segunda persona o tercera persona. Que recordemos, que recuerden ustedes, que recuerde yo, que recuerden ellos. Entonces podemos usar el subjuntivo para cubrir yusivo y cohortativo. Pues aquí unos ejemplos. Mik reta berit ani va ar ata. Establezcamos, cortemos un pacto yo y tú. En español tú y yo. Aquí tenemos el sufijo que nos ayuda a identificar que es cohortativo. Ha sido añadido a mikrot, que es de karat. Y aquí tenemos el sufijo. Ok. Ahora, la nun no es de nifal. Ok. La nun es indica primera persona común plural. La alef indica primera persona común singular. Y aquí sabemos que no es nifal porque no hemos estudiado eso todavía. Estamos en kar. Todo esto es kar. Ok. Es la otra semana. Bien. Y aquí... ¿Alguien? Alcanzados. Behesh merah tora teka tamid. Muy bien. Y aquí la alef. Entonces la va es i. Luego alef es yo. Aquí tenemos el sufijo. Entonces no es... Pues aquí la traducción es yo guardaré tu ley continuamente. Sin embargo, para tener el sentido cohortativo es que yo guarde. Guarde yo. Entonces es más deseo. Guarde yo tu ley continuamente. Sería más la idea de cohortativo. Es muy importante ese cambio ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, porque si no es este... Cambia sentido. Sí, porque ahí es como arminiano. O sea, yo guardaría. Yo tengo los poderes suficientes. Y sería interesante saber si él simplemente no investigué para ver si solamente tiene ahí la Reina Valera. Pero, o si esta es una traducción. Si alguien tiene Reina Valera ahí, es Salmo 119, 44. Y a lo mejor simplemente recordó o reportó lo que Reina Valera dice. Exacto. Sí, dice eso. Guardaré tu ley siempre. Ajá. Para siempre y eternamente. Ok. Pero el sentido cohortativo sería más que guarde. Sí. Ajá. Bien. Aquí... Aunque... ¿Qué manda? Contexto. Contexto. Porque es un uso del imperfecto. Pero aquí como esto tiene la... El sufijo nos da más idea de cohortativo. Aquí otra vez. Pues te das cuenta de lo que pierdes con nuestras traducciones. Sí. Y sin no poderlo leer. Ajá. Exacto. Qué bueno. Animarnos porque esto sí vale la pena. Ajá. Vale todo el esfuerzo. Muy bien. Ok. Y aquí... Ok. Y aquí... Ve... Ek... Retar... Laham... 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 Berit... Holam. Y estableceré para ustedes un pacto eterno. Aquí otra vez. O sea... Sí. Pues manda... Manda el... El contexto. Pero si retiene ese sentido cohortativo sería que establezca yo para ustedes un pacto eterno. Pero como digo, o sea, a lo mejor en Isaías es más algo futuro más que un deseo. Pero un deseo obviamente también es un futuro. Entonces no es... No es completamente diferente. Bien. Y luego... Último ejemplo... Veatá... Nikrat... Berit... Le... Lejo... Geno. Entonces este... Y ahora... Hagamos... Y aquí... Nun... Es... Primera persona plural... Común... Cortemos... Pacto... Un pacto... Con... Nuestro Dios. Y aquí nu... Es posesivo, ¿no? Es con nuestro Dios. Y aquí retiene... O sea, tiene el sentido de... No es... Y haremos... Es... Es más bien... Y hagamos... ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda? Aquí déjame subir porque... Yo brinqueo algo importante aquí. Que a lo mejor nos da estas opciones. Se usa el cohortativo... Para expresar deseo... Para expresar deseo... Intención... Ánimo... Para... Con... Sí mismo... O la determinación de tomar cierta acción. Entonces... Puede ser... Estableceré... O puede ser... Que establezca... Establezca... Entonces... Pues... ¿Qué va a mandar? Pues otra vez... El contexto. Pero no necesariamente está mal... La traducción de... Guardaré... Siempre tus mandamientos... Pero... Debemos analizarlo... A lo mejor... Menos de... Hacer una declaración... De lo que voy a hacer... Puede ser... Un estímulo... Para mí mismo... Puede ser... Que guarde siempre... Tus mandamientos... Eso... Ya menos te va a dar... Que ahora es que él es lo... El antiguo testamento... Te va a dar muchas dudas... ¿Reacente eso era? Pues no... Esto no es para... Para dudar... De las buenas traducciones... Que tenemos... Sin embargo... Es para... Poder entender... Por qué se ha traducido así... O asá... Y sobre todo... Cuando encontramos... Dos o tres traducciones... Muy diferentes... Esto nos debe ser... Como... Pues... Una... Una llamada... De decir... Hay que investigar esto... ¿No? Para entender... Por qué... Hay dificultad de traducción... ¿No? Sobre todo... Cuando está en juego... Mucho... ¿No? O sea... Si está en juego... Algo de que... Si fue... Una baja... Un burro... Un buey... Pues a lo mejor... De repente... Pero si fue... Este... Que fue justificado... O que se hizo justo... Que hizo buenas obras... Pues ya... Es algo que cambia... Claro... Entonces... Eso sí... Exacto... Y todo esto es para tener... Más acceso... A la información... ¿No? No tenemos... Todavía... Un nivel... Muy muy profundo... Pero... Estamos acercándonos... Y este... Tenemos... Más acceso... A... Al texto... Más original... Nosotros... A lo mejor... Pueden... Asentar mejor... La... La... La idea... Entonces... Vamos a ver... Kal imperfecto... Entonces... Tenemos... Shemol... Entonces... Tenemos... Yim Shol... Tenemos... Tim Shol... Tim Shol... Y... 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 Y Bien, la Sheva debajo de la primera consonante del tema será muda, porque aquí tenemos, estas son como sílabas cerradas, entonces yim, tim, em, yim, tim, todos, pero vamos a ver algunas diferencias entre perfecto e imperfecto, cosa que ya hemos visto un poco. Bien, vamos a, aquí en la página 132, se forma el imperfecto del Kal tomando el infinitivo constructivo del Kal. Ahora, no hemos mencionado el infinitivo todavía, entonces está como sacando algo que no hemos estudiado todavía. El infinitivo constructivo de Mashal es Meshon, y luego le agregamos un juego fijo de prefijos y sufijos. Además, uno hace cambios en la vocalización, si son necesarias, bien, necesarias, bien. Vamos a ver la tabla de los prefijos y sufijos. Y estos son fijos, pues pueden contar con estos. Es y, ti, 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 e, entonces es yod, taf, taf, taf. Ya hemos complicado la vida siete veces, y ahora vamos a multiplicar siete por dos, para complicar catorce veces. Entonces, lo bueno que, lo bueno que no es arbitrario, o sea, hay patrones, y esto sí simplifica el asunto. Pero vamos a ver que en todos los sistemas, los siete sistemas, hay imperfecto además de perfecto. Entonces, vamos a ver, ahora, en el resto de esta sesión, o en esta sesión, vamos a ver cal imperfecto. Hasta ahora hemos visto cal perfecto. Y tengo que decir que hay un gran debate entre los hebraístas, en cuanto a cómo explicar la diferencia entre perfecto e imperfecto. Y como no soy hebraísta, no voy a meterme tanto en eso, pero hay algo de explicación. Pero, ¿qué manda? El contexto. Entonces, no hay explicaciones completamente satisfactorias para un niño. Bien. Y luego hay reglas que tienen que ver con cambios de vocales. No vamos a examinar a fondo las reglas. Vamos a ver, tratar de agarrar un poco de los patrones. Entonces, aquí en el punto cuatro, en página 133, dice, A veces el sufijo de la tercera persona masculina plural, y la segunda persona masculina plural, aparecen como un. En lugar de u, aparece como un. Puede haber un un ahí, puede haber ahí, o puede no. Entonces, puede ser yim shelu, o yim shelun. O puede ser tim shelu, o tim shelun. Entonces, no se asusten si encuentran ahí algo, una nun ahí volando. Bien, él escribió, katav. Entonces, es yik tov, en tik tov ale, en singular. Y luego en plural, yod, taf, 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 nun, en plural. En singular, no hay sufijos, excepto en segunda persona femenina singular, que es una yod. En plural, hay unos sufijos, es u, y esto debemos reconocer, de ellos. Y luego na, otra vez u, y luego na. Y aquí, tercera, y segunda, masculino plural, tiene el mismo sufijo, pero el prefijo es diferente. Es yi, en lugar de ti. Pues aquí, el patrón es un poco diferente que en el perfecto, ¿no es cierto? O muy diferente. Bien, y luego hay ciertos cambios. Vamos a ver ejemplos, en lugar de ver las reglas, porque los ejemplos...